¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con rasgos evidentes de inadaptación Aquí tiene Muchas gracias Gracias a usted Es una lástima Seguís paranoica Qué pena Porque con tu mamá habíamos pensado Que en el hogar se te podía pasar Pero por lo visto No te sirvió de mucho No me importa lo que vos me digas Yo voy a seguir acá Oh, ¿qué es esa insolencia, mocosita? ¿Qué es esa insolencia? ¡Pero yo tengo derechos! El único derecho que tiene usted Es a cerrar el pico Y obedecer lo que se le ordena Suba a su cuarto Quise, yo entiendo que vos estés Impactado Por esto De que si yo es tu papá Pero algo de bueno tiene, ¿no? ¿Pero qué puede tener de bueno Ser hijo de ese animal? No hables así Porque en el fondo Él es tu papá Y seguramente debe haber sufrido mucho Y lo que él tiene Es como una coraza Vos no lo conocés Entonces hasta que no lo conozcas No sabés No, ni loco No piensas acercarme a él Ya fue una desgracia Saber que existe No, Luisa No Luisa Perdón por que nos moleste, Belén Pero ¿No te parecería buena idea Que se quedara a dormir Esta noche acá con nosotros? No No necesito enfermeras Bueno, pero yo sí Y la verdad es que Todavía mucha confianza A tu silla no le tengo Y Belén está muy cansada Y si en la mitad de la noche Necesito algo Me va a venir muy bien Por favor Está bien, me quedo Marvy, calmate Lo hacen para asustarte Nada más, en serio ¿Y vos cómo sabés? ¿Qué les lees el pensamiento? No, mosca Yo no pienso quedarme acá sentada Pero andate a que Aníbal Venga y me lleve Pará Pará un poco ¿Qué querés que Patricio se entere? Pará No Lo que quiero es que vos me asudes a escapar No, Barbie No, por favor Pensá un poquito Nada más Aparte de esto Aníbal le vendría bárbaro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te mandas una locura Te puede hacer sacar del hogar Por eso, ¿entendés? Sí Sí Sí, sí, tenés razón Entonces Me prometes que no te vas a mandar ninguna locura Es que no puedo, mosca No puedo Tengo mucho miedo Y si Martín me sigue persiguiendo No sé No sé qué voy a hacer Mi muñeca ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya van a ver Ya van a ver A ver ¿Quién estuvo ahí acá? Nadia Nadia No Estuvo Mosca Bar... Barbie Barbie fue Así que sos rebelde, ¿no? Buen día, dormilón Vamos que hay que ir al cole Buen día Uf Todo eso es para mí ¿Todito? Es una masa Voy a quedar más seguido Anoche Estabas bastante inquieto Tuviste pesadillas, ¿no? Una sola Y estabas vos ¿Yo? Sí Venías y me decías Yo entiendo Que estés mal por esto Pero Lo mejor es que encare ese problema Y que de a poco te acerques a Chillo ¿En serio? Sí ¿Por? Porque era justo lo que pensaba decirte mientras desayunabas Belén, pero No me empieces a presionar con eso No, no, no Hoy no Mañana tampoco Lo vamos a dejar para más adelante Gracias Pero tarde o temprano ¿Querés una? Sí Con poquita manteca Bueno Decime, Guille, ¿cómo andan las cosas en el hogar? En apariencia, bien Pero para mí se está cocinando algo muy feo ¿Qué? Sí, esa martirio no me gusta nada A mí tampoco ¿Vas a hacer algo? Sí Esta misma tarde tengo una cita con el secretario del juzgado para hablar del tema La verdad es que tenemos suerte ¿Por? Por tenerte siempre al lado nuestro Dale, Nacho No podés seguir así Ponete las pilas Déjeme tranquilo ¿Qué pasó? La señorita lo retó por estar distraído en la calle Dime qué me importa Si quiere que me llegue el cuaderno de malas notas Pero Nacho Si vos querés ser un buen alumno Eso fue ayer Ahora que me quedé sin traje de Nacho Man Ya no me importa nada Esa martirio me la va a pagar ¿Adió la martirio? Cómo te cortó el rostro, ¿eh? Ay, sí Fui una tonta en sacarme el moño Ahora no me va a dar más regalitos Cortala con martirio, nena ¿Ahora? Necesito la ayuda de ustedes dos ¿Para qué? Para recuperar Mi super traje de Nacho Man Barbie ¿Viniste sola del colegio? ¿Por qué no nos esperaste? No me di cuenta ¿Cuándo nos vas a contar? ¿Qué cosa? Lo que te está pasando Ay, Barbie, no sabes disimular Chicas, no me pasa nada Nada bueno querrás decir Bueno, hace como quieras No te vamos a seguir preguntando Hasta que nos cuentes Hola, Barbarita Estaba esperando que volvieras de la escuela ¿Qué necesita? Necesito que me digas la verdad ¿Vos la rompiste? Sí Bueno Por lo menos tenés el coraje de dar la cara Eso me gusta Lástima que sea un poco tarde ¿Por qué lo dice? Porque una salvaje como vos Es un mal ejemplo para el resto de mis chicos Vos sos la manzana podrida que arruina el resto ¿Entendés? Por eso no podés seguir más en este hogar No No, Martirio, por favor Por favor Nada Ahora vas a preparar tus cosas Porque hoy mismo te volvés con Aníbal ¿Crees que prepare mis cosas, Martirio? Muy bien, muy bien, las preparo Pero ni loca vuelvo con Aníbal Que mosca me perdone Me perdone, pero acá no me pudo quedar más Perfecto Che, Lucía, espérame ¿Qué pasa, Roña? ¿Cómo qué pasa? Hace media hora que te estoy llamando Bueno, no te escuché ¿Qué te pasa? ¿Por qué tenés esa cara de gol en contra? Tengo que hacer un trabajo práctico ¿Qué te reís? Me tocó con Marité ¿Con Marité? Sí, justo la profesora me puso con ella Bueno Quedate tranquila, Lu Total, vos ya sabés que con ella no pasa nada Sí, pero vos no me gusta que venga acá No, no sigas tan celosa A ver, poneme una sonrisita Me encantás cuando sonreís Gracias, Roña Vos sí que sabés hacerme sentir bien Bueno, me voy a preparar todo A ver si todavía me falta algo para el trabajo práctico Bueno, dale Ay, Lucía No sos la única que voy a sentir bien Porque yo sé de otro que se va a poner muy, muy contento cuando sentiré de esto ¿Dónde te crees que vas? Vení acá No me digas que te pensabas escapar del hogar Sueltame Sueltame Está bien, está bien, como quieras Vamos ¿Cómo vamos? Mirá Barbie, yo hablé con la directora del hogar y está todo arreglado Vos te venís conmigo Menos mal que arreglaste el bolso, así me ahorras tiempo No, yo como no voy a ningún lado, Iván Vamos, te digo, mirá Barbie No te queda otra alternativa, ¿me oíste? Vamos Solta ¡Que hoy en el me ayude, por favor! ¡Que hoy en el me ayude! Subí, vamos Vamos Subí a jugar Va, venga Bueno, esto no tiene nada que hacer acá Basta de juntar basura ¿Quién es? Por favor, perdóneme, señora ¿Qué te pasa? ¿Te cansaste de jugar con tus amiguitos? No, quiero estar con usted, por favor, perdóneme ¿Y cómo sé yo que es sincero tu pedido de perdón? Porque yo te quiero mucho y te traen y me gustan tus amiguitos Bueno, está bien, mi amor Está bien, pero prometeme que no me vas a desobedecer más Bueno, está bien, pero ahora vos prometeme que me vas a llevar a los juegos como me prometiste la otra vez Sí, mi amorcito, vamos ahora mismo Ahora mismo Nosotras dos la vamos a pasar re bien Chao Te estuve buscando por todas partes, ¿qué haces acá? De nada, nada, vine a estudiar ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque llegó el momento de que demuestres que sos un macho ¿Qué querés decir? Que Marité va a venir a estudiar al hogar con Lu Llegó tu oportunidad ¿Pero de qué oportunidad me estás hablando? Si me tiré un balazo de agua Pero no sabía que eras vos, nabo, cosa que tenés otra oportunidad Dale, andé y tiré a tele No, Ronia, no, no, si me rebotas me muero Dale, por favor, llego Aparte con esa pinta vos no te rebotas ni una cama elástica Si estamos hablando en serio, basta Lo mío también es en serio Después que me rompiste un montón de tiempo para que te haga gancho, ahora arrugás No, no, está bien, haces lo que quieras No, no, espera, espera, espera Está bien Pero ni ¿Qué? Que nadie se entere que me gusta Marité, ¿está claro? ¿Quién te gusta, llavo? Ni te gastes con las chicas, nene ¿Quién va a querer estar con un tarzán de maceta? Dios Corte en la, tarado Vamos, llavo, dale Uff, parece que el rey de la salud está tratando de encontrar una princesita Ay, Nadia, ¿no te das cuenta que por poco me llevas por delante? Qué modales tan espantosos tenés Pero yo te voy a enseñar Te cuento que, de criatura, yo era muy educada Es más, fui una alumna ejemplar Y así quiero que sean ustedes Disciplina Para que sean mejores ¿Qué tiraste ahí? Los trajes Ya no los van a usar más ¿Qué? No me digas que te molesta No, 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 no me molesta Ah, porque esos trajes son para juegos que no tienen nada que ver con la disciplina No tienen nada que ver, sí Bueno, salimos mi amorcito ¿Vamos? Entíndame, no se trata de un capricho Yo necesito ver a los chicos Y ellos a mí también Belén, por favor Usted tiene que asumir que ahora la nueva directora del hogar es la señorita Torres Y por lo tanto tiene todo el derecho a prohibir la entrada ¿Pero por qué? Si yo no afecto a nada a los chicos Usted me conoce bien, sabe que tengo una excelente relación Yo no lo dudo Pero parece que ella no opina lo mismo Esa señora no puede decir nada más Bueno, en realidad me llamó para confiarme que su marido tuvo un accidente Y que quedó descapacitado ¿Es verdad eso? Sí, pero eso... ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué? Bueno, usted verá, Belén, que esto no la favorece en nada con sus trámites de adopción Pero eso... Eso no es justo Belén, por favor No comience una guerra inútil En estos momentos la señorita Torres lleva a todas las de ganar Lo único que puede hacer es esperar Y quedarse tranquila Por su bien y de los chicos ¡No puede ser! ¡Los supertrajes estaban acá! Dale, Nacho, encontralo con tu supervisión No puedo Mi poder solamente funciona cuando tengo los supertrajes ¡Cata woman! Ahora sé que estoy perdido ¿Y esto acá? A ver, ahí Bárbaro Sí, pero... ¿Estás seguro que sí estoy vestido de onda? No, no, no Todavía te falta un detalle Esto Dale, ahí Sí, pero... Impresionante Pero igual, me siento muy raro con esto Ay, 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 eso no importa Lo que importa es que cuando te vea Mariette se va a morir Seguro, seguro, seguro Seguro, las minas son todas iguales Cuando ven un pibe así con esas hojitas, esa carita de nabo y esta pechación No, 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 ché, no vistes ¿Escuchaste lo que dijo? Sí Me parece que llegó nuestro momento ¿Qué pensás hacer? Algo para que a esos dos se le caigan abajo todos los planes Para mí miren Vale, vale, vale Ay, ¿qué me doy? Aquí es cross Vamos Bueno,my tú ¡Dude me doy! ¿Ves? ¿Se creen que se van a escapar de mí? Hola, ¿qué pasa? Mira, Lu, en el colegio me dio cosa, pero... ¿Pero qué? ¿Me perdonás por la derroña? Bueno, está bien, pero no lo vemos más de eso. Vamos a hacer la tarea. ¿No te enojas si subo por acá? No, subí. Esto está re bueno. Marita divina. No sé. Yo no lo puedo creer. Estás muerto, nene. Mirá con quien te venís a enganchar. Te re pegó esa mina. Bueno, che, soy humano. También tengo derecho a enamorarme. Bueno, entonces no se habla más. Basta de suspiros y de caritas y vamos a empezar a actuar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vos te quedás acá? Yo salgo, la saco a Lu y... ¿Y qué? ¿Y yo qué? Todo te tengo que explicar, tarado. Vos entras y te le declarás a Marité. Esa parte no me la acuerdo muy bien. ¡Firme, soldado! ¡De frente, marcha! ¿Y eso qué quiere decir? Que te lo vas a tirar de una, bestia. Ay, Roña, no podemos hacer otro ensayito, por favor, por las dudas. No hay caso. El nabo enamorado se vuelve más nabo todavía. Dale, vamos, nene. Tranquilízate, mami. Tranquilízate, está todo bien. ¿Ves? Acá no nos va a encontrar nunca. Tranquilízate, basta. Gracias. Gracias, gracias, amor. Bueno. Bueno, todo va a estar bien. Vas a ver. ¿Estás mejor? Sí. Marvín. Vos entendés que no nos podemos quedar acá, ¿no? Pero, mosca, si salimos capaz, que Aníbal está fuera y nos atrapa. De ese tiempo, basta. Basta, vamos, tenemos que contarle a Belén. No, no, para, para, no me animo, no me animo, tengo mucho miedo. Bueno, está bien. Vos quedate acá que yo voy a buscar un teléfono público. ¿Está bien? ¿Vos creés que Belén va a venir a salvarnos? Sí, sí, ponenme la firma. Mostar. ¿Qué? Gracias, de nuevo. ¿Cómo te fue, Belén? Más o menos. ¿Por qué? El secretario dice que por el momento es mejor que no me enfrente a Martirio, que tengo que esperar. No entiendo, no entiendo por qué esa mujer no me deja entrar al hogar, no entiendo por qué me quiere alejar de los chicos, no entiendo. Pero Belén, tratá de tranquilizarte, pensá que por ahí el secretario tiene razón, lo que te conviene ahora es no dar la cara, justamente. Claro, claro. Eso vos no sabés hacer muy bien, ¿no? Mentir, esquivar la verdad. ¿Por qué no dejás de lastimarme? Vos me lastimaste a mí. Tratá de entender que no te quería perder, Belén, por favor. ¿Y por eso te convertiste en un cobarde? ¡Basta, Belén! ¡Basta! ¡Basta! Hola, Belén. Qué suerte que te encuentro. Por mí y yo estamos en un problema. ¿Mosca, qué pasó? No, 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 no. Ahora no te puedo contar. Tenés que venir a buscarnos. Anotá la dirección. Sí, decime. Sí. Voy para allá. ¿Eh? ¿Dónde vas? No puedo explicarte ahora. Después hablamos, ¿sí? Chao. Belén. ¡Belén! ¡Belén! ¡Soy un erote! Tomá. Comela. Gracias. ¿De qué se luce? De ciruelas. Ay, pero a mí me gusta dulce de leche. Pero el de ciruelas es más sano. Comela. Ok. No mires a otras mesas, Nadia. Es de mala educación. Límpiate la boquita, mi niño. No apoyes los codos, mi cielo. No queda lindo. Pero nada queda lindo. Las cosas que decís. Ay, Nadia. No hay mejor carta de presentación que unos modales impecables. Cuando sea más grande me lo vas a agradecer. Disciplina. Esa es la frase. Mens sana, incorpore sano. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay que tener una mente sana y un cuerpo sano. Ah, ya imagino un futuro brillante para todos ustedes. Brillante. Gracias a mí. A partir de hoy iniciarán una rutina rigurosa. Estudiar. Acostarse tempranito. Madrugar y alimentarse con comida nutritiva. Pero eso es re aburrido. Sí, pero es sano. Bien sanito. ¿También es falta de respeto de ir a hacer pis? No, criatura. Puedes ir al toalete. Gracias. ¿Ya estás concentrado? Todavía no. Mirá que Lucía es una genia para la tarea. A lo mejor en cualquier momento termina y... Marité se va a su casa. Sí, sí tenés razón, pero todavía no me animo. ¿Qué te pasa, che? Decime, ¿yo a qué le tenés miedo? Al rebote, ¿te parece poco? Bueno, me hartaste. O vas y te le tirás a Marité, o yo me borro. Nunca... Nunca sos vos. Te encontré. Yo sabía que estabas acá. No, 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 por favor. ¿Qué es así? ¡Me voy a dar con una prevenzita al baño! ¡Cabe! Hija, por Dios, no grites así que vas a dejarme sordo. ¿Qué te pasa? ¿Dónde pusiste la basura? ¿Y tú para qué la quieres? ¡Ay, no te puedo explicar ahora! ¿Dónde la pusiste? ¡Tanquila! ¿La basura está dónde? ¡Debe estar afuera! Gracias, Averio. Ay, permiso. Hola, ¿qué haces, Rony? Bueno, la puedo saludar, ¿no? Sí. ¿Qué querés, Rony? ¿Estamos haciendo la tarea? Por eso mismo. Yo tengo un problemita con la mía y, bueno, necesito que me ayude. ¿Qué te pasa? Ya sabes que yo soy un queso para las multiplicaciones. Y, bueno, la señorita me dio un montón y no me salen. Bueno, Rony, ¿qué querés que haga yo? No te puedo ayudar todo el tiempo. Trae tu carpeta si querés. Eh, no, 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 no. Mejor vamos a mi cuarto. Así estamos más tranquilos. Bueno, está bien. Ya vuelvo, ¿sabés? Sale. Mira, mira que sos de terror, ¿eh? Estas sumas son re fáciles. Sí, ya sé, Lucía. Mira que yo tengo diez dedos y si la suma me da más de diez yo me pierdo, che. No, Rony, bueno, está bien. Yo te las hago en un minuto. Pero vos mirá y aprendes, ¿eh? Bueno, está bien. Mira. Rony, no me estás dando boliza. Eh, ¿qué? No, eh, no. Sabés que lo que pasa es que pasó una mosca y me desconcentró. Sí, está bien, mira. Lo que hay que hacer por un amigo. ¿Qué decís? No, que, es que, no, no, esto no lo entiendo ni cinco, no, no. Bueno, mirá. Sí, a ver, a ver si aprendo. Uy, uy, perdoname, no te vi. No, no está bien, no es nada. ¿Qué haces vestido de muñequito de torta? Eh, no, no, lo que pasa es que se me manchó el uniforme, entonces, bueno, era lo único que tenía para ponerme. Ah, eh, ¿estás muy ocupada? No, le estaba esperando algo porque estamos haciendo la tarea. ¿Y vos? No, no, supe que, bueno, que estabas acá y quería, quería preguntarte algo. ¿Y qué? Eh, bueno, eh, quiero que, que vos y yo nos pongamos, que nos pongamos a, nos pongamos a tomar algo en la cocina. Uy, bárbara, ahora se halló porque me estaba muriendo a veces. Si se creen que se van a escapar, están equivocados. Salgan y terminen con esta pavada, chicos. Barbie. Barbie, ¿dónde estás? Pará, ¿a dónde te la llevas? Te voy a refintar. Barbie. ¡Venga, Barbie! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven! ¡Vengo, bebeo! ¡No, mamá, no te pasas ahí! ¡No! ¡No, mamá, mamá! ¡No, mamá, mamá! ¡Si yo tengo que ser, mamá! ¡Usted no puede hacer esto, Barbie! El que no puede hacer esto es usted. Ya no tenés ninguna autoridad en el hogar. ¡Solta la vida! No me vengas a correr con palabras. Nadie te corre con palabras. Parece que a vos te gusta la violencia. ¿Por qué no te haces el mancho conmigo? Decidle a este que sí corra. ¿Por qué no me corremos, hermano? Vení. Estoy muriendo de miedo. Vení, prueba. A mí también me vas a tener que destrozar. Y a mí también. Toma, anda. Anda, anda con ellos. Pero no siempre vas a tener gente que te proteja. Olvídate de mí para siempre, Aníbal. Ya te voy a agarrar, Barbie. Ya te voy a agarrar. Y a vos también te voy a agarrar. ¡Tómatela! Gracias. Fuiste muy valiente. No, Belén. Antes de conocerte, yo era tan cobarde como Aníbal. Yo soy el que te da las gracias. Soy una estúpida romántica idiota. Que se enamora de ilusiones locas, como que vuelvas o que me extrañes. Soy tan estúpida romántica idiota, que todavía lloro por algunas cosas. Cosas tan tontas. Cosas tan tontas que ni te importan. Como escribir. Como escribir algún poema idiota. Como escribir algún poema idiota. Es todo mentira. Es todo mentira. Es todo mentira. Es todo mentira. Soy tan estúpida, romántica, idiota Que aún espero que no haya otra Que no me cambies Porque sin mí no sentirás jamás un gran amor así Y en cada rincón de mi cuerpo estás tú En cada canción que recuerdo estás tú En cada segundo te pienso, te olvido, te extraño, te siento de vuelta conmigo Y es todo mentira, no estás en mi vida Es todo mentira, mentira, mentira Y en cada rincón de mi cuerpo estás tú En cada canción que recuerdo estás tú En cada segundo te pienso, te olvido, te extraño, te siento de vuelta conmigo Y es todo mentira, no estás en mi vida Es todo mentira, mentira, mentira No estás en mi vida No estás en mi vida No estás en mi vida Mira, Nacho Lo cortó todo, lo fue tercio, mala Sí, a mi padre nadie se murió No, no, a mí también me hizo lo mismo, es una mala Mala, mala ¿Quién es mala? Ese es el premio que se merecen por conspirar ¿Por conspir? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Conspirar, mocoso! ¿Te hiciste la viva, querida? ¿Te hiciste la viva? Te salió mal Bien, espero que hayan aprendido la lección Nadie se burla de mí Me rompió todo Sí Pero destruyó mi traje Es una mala No te preocupes, Nachito Es una mala, no vamos a vengar No sabe con quién se metió Ya no me importa nada ¿No entienden? Miren cómo me quedó mi traje Miren Nacho mal, murió por la fiesta Quedó buenísimo el sándwich, ¿eh? Sí, la verdad que preparas re bien los sándwiches Entonces, ¿los preparaste vos? Sí, qué tonto Sí, bueno, pero vamos a comerlo rápido, ¿eh? Porque si viene la bruja Martirio, nos mata Bueno, sí ¡Para! ¿Por qué no la comemos juntos? Dale, vos empezá por la otra punta ¿Sí? Bueno Yo sí me llamo ¿Vos estás saliendo con alguna chica? No No ¿Y vos? No No, no, yo no Me haces acordar Ayer vino un idiota a decir un montón de poemas feísimos, feísimos Es horrible, es horrible Uy ¿Qué te pasa? Uy, te mato No, no Contame, contame, ¿quién fue ese? Ay, no soy un miedoso que no quiso dar la cara En cambio, a mí me gustan los chicos que van de frente A vos Sí, sí, a vos te quería agarrar Vení, vení para acá Pero pará, pará, ¿qué te pasa? Que sea la última vez que te encuentro con mi hermana, ¿eh? La próxima vez te mato Sí, te mato, hermano Pero hermano, me hablas ¿Cómo ves que hermana? ¿Te estás haciendo el gile, hermano? Bueno, yo me voy a hacer la tarea, ¿sí? Pero, pero cortala, tarado ¿Qué cortala, hermano? Yo de acá no me voy si no, si no te pego, Arturo, ¿sí? ¿Pero qué Arturo? Arturo, yo no soy ningún Arturo ¿Cómo que no sos Arturo? ¡No! Uy, perdonáme, flaco, escucháme No, a mí me dijeron que acá vivió un Arturo, por eso Uy, perdoná, flaco Muy bien, Gerardo, estuviste de 10 Nos salió buenísimo, y eso que recién empezamos Ya van a ver la que les espera ¿Hola? Sí, señor secretario ¿Cómo? No, debe... Pero, señor... Sí, señor secretario Adiós ¿A quién se cree que es este hombre? ¿Qué hace usted acá? Le pedí que no volviera más por este hogar Y vos me vas a tener que explicar ¿Qué pasó? Porque me acaban de hablar del juzgado Y me dijeron que tu mamá y tu padrastro Y me dijeron que tu mamá y tu padrastro renunciaron a tu tenencia ¿Qué les hiciste? ¿Qué le hizo usted? ¿Cómo se le ocurre tratar así a Barbarita? No se meta, señora Usted no es más la directora Acá la autoridad soy yo Aníbal es un animal, le pudo haber hecho cualquier cosa Basta No, no terminé Me va a tener que escuchar Y no por mí, sino por los chicos Si usted quiere ser una directora Que realmente sirva para cuidarlos Tiene que informarse a fondo Tiene que ganarse la confianza de los chicos Hablar con ellos No necesito que me expliquen cómo hacer mi trabajo Retírese ya Después los llamo ¿Qué hacen ustedes dos ahí parados? Retírense Verena, esperá Gracias por todo Barbi, vos no tenés que agradecerme nada Yo hago esto porque los quiero Y no voy a permitir que nadie les haga daño Y tampoco que Martirio no se haga responsable de ustedes Pero Belén y Satipa es insoportable Ya lo sé, pero hay que tener paciencia Yo sé que todo se va a arreglar, mosca Me parece que le dije que se fuera, ¿no? Y ustedes dos, a su cuarto Esperá, esperá, Marita, esperá Es una solución, es serio Mirá, yo ni conocí a ese flaco Pero dejá de linchar No, no te vas, Marita, es serio Esperá ¿Qué es eso? Pues háblalo, jovencito ¿Qué son estos gritos? A su cuarto Sí, sí Santo Dios De una vez por todas Estos mocosos van a tener que entender Que aquí las cosas cambiaron Y se los voy a meter en la cabeza Sea como sea ¿Querés que hagamos un poco de rehabilitación? No ¿Por qué? Porque antes quiero que nos volvamos a poner las alianzas No, eso no, Arie Belén, 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 por favor Belén, Belén Mientras sigamos casados tenemos que usarlas No Las voy a agarrar Las voy a agarrar Lo que nos volvamos a dar Lo que nos volvamos a dar Encuentrán La vida ¡Suscríbete al canal!